Mi tiempo ni distancia Dios nos unirá Aunque ha pasado el tiempo No te dejo de pensar Cuando llegara ese día Que mis brazos estarán Y que te diga te quiero Yo no te dejo jamás Y llenar toda tu vida De amor y felicidad Y así pasan los días Pensando solo en ti Sí Tú volverás Tú volverás a mí Paso el tiempo pensando en ti Sé que pronto volverás a mí Paso el tiempo pensando en ti Paso mi vida llorando Paso el tiempo pensando en ti Sé que pronto volverás a mí Oye Porque te quiero besar Porque te quiero adorar Y pasan los días Las noches Los años Te sigo queriendo Porque llevo en mi mente Ese bonito recuerdo De aquel gran amor Porque sé que el destino de Dios Nos unirá Vivo de tus recuerdos Y de ese amor de verdad Ese que un día me diste Con mucha sinceridad Y sé que Dios algún día Este amor me desirá Porque sabes que te quiero No te dejo de pensar Y así pasan los días Pensando solo en ti Sí Tú volverás Tú volverás a mí Paso el tiempo pensando en ti Sé que pronto volverás a mí Paso el tiempo pensando en ti Desesperado y llorando Paso el tiempo pensando en ti Sé que pronto volverás a mí Y yo te quiero besar Y yo te quiero besar Y yo te quiero adorar Paso el tiempo pensando en ti Sé que pronto volverás a mí Pero que vuelve Pero que vuelve pronto Hacia mi mami Que yo te quiero besar Paso el tiempo pensando en ti Sé que pronto volverás a mí Tú volverás Tú volverás Tú volverás Por ese amor que me diste Con tanta sinceridad Paso el tiempo pensando en ti Sé que pronto volverás a mí Tú volverás Tú volverás a mí 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 Tú volverás a mí